Marcelo Ciarrochi, felicitaciones, gran ganador del TC2000. Una carrera en la cual tuviste que apelar al oficio para llevarte este triunfo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pude arriesgar más de la cuenta y que salga bien, sobre todo en la largada. Luego con Mariano tratar de preparar una maniobra en ese lugar que yo sabía que era mejor que él. Y bueno, contento que haya salido de esa forma. Comentanos un poco cómo fue tu largada y cómo fuiste estudiando a Pernia hasta poder lograr la superación. Bueno, la largada muevo muy bien, voy el curvón por afuera. No tenía espacio para ponerme atrás de Chalvo en la curva 2, entonces decidí jugármela por afuera. Me quedó el espacio para transitarla rápido de la curva 2 y bueno, al llegar al frenaje traté de estirarlo más. Dentro de la mayor posibilidad y bueno, salió bien de acomodarme segundo. Ya después, ¿cómo fuiste trabajando la maniobra de superación y después manejando la diferencia? Bueno, con Mariano, él se me escapaba un poquito adentro y yo era bastante más rápido que él en la parte rápido, lo podía seguir. Consideraba que la oportunidad iba a estar en ese lugar, en la curva 3. Traté de hacer una vuelta limpia antes de la maniobra, de tratar de salir lo más cerca de él a la recta. Lo pude hacer, doblé muy rápido la curva 1 y sobre todo la curva 2 y posicionarme para pasarlo. Me estiré un poco jugada la maniobra, pero él me respetó con la intención de haber esperado que yo me pase en el frenaje. Pude pararlo bien al auto y bueno, a bañarme en el primer lugar. Ahora, ¿cómo se encara? Se tiene una victoria, se está habilitado para ser campeón. ¿Cómo se encara el resto del año? Bueno, hay que seguir sumando puntos. El que más puntos tenga fin de año será el campeón, así que trataremos de hacer eso. Marcelo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto de la temporada. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos.